Salimos de la vida De Río Alta con destino a Santa Marta En la mitad del camino hicimos una varada Todos estaban tristes en la estatura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Era un camión de bodega impuesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta De favor le pido cuándo nos va a cobrar Y al señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re caro, una re bajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que voy contento y va tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que iba pasando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme y maldito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Es que Adán Ibarra nunca le pagó Papiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de un conjunto y vamos a Santa Marta De favor le pido cuándo nos va a cobrar El señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re caro, una re bajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento y tomando rol Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Óyeme y maldito porque se quedó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Porque el empresario nunca nos pagó Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Eso mi negra Ahora calificamos a las niñas de Sananto Por fin llegamos a Santa Marta En aquel camión de reparto y puesto Por fin llegamos a Santa Marta En aquel camión de reparto y puesto Como el vampiro fuerte hizo el trato Todo el camino venía serio Como el vampiro fuerte hizo el trato Todo el camino venía serio Era aquel señor que nos conducía Quería uno y medio y le sugería Nomás llegando pagase luego Nos fuimos con Emilio, le dimos la noticia No estaba el contador que es el que hace gestos Al fin de cuentos lo convencimos Y nos prestó mil quinientos pesos Y por fin llegamos a Santa Marta Y el mejor kilómetro fue lo que nos cobró Y por fin llegamos a Santa Marta Y no había billetes para pagarle al señor Otro rico menearito También califican a las ricas niñas Y es el inglés Y no había billetes para pagarle al señor Y no había billetes para pagarle al señor Y no había billetes para pagarle al señor Nos fuimos con Emilio, le dimos la noticia No estaba el contador que es el que hace gestos Al fin de cuentos lo convencimos Y nos prestó mil quinientos pesos Y por fin llegamos a Santa Marta Todos cochambrosos desde la noche anterior Y por fin llegamos a Santa Marta No se cuenta toda la gente lo que pasó Y por fin llegamos a Santa Marta Si este por kilómetro fue lo que nos cobró Y por fin llegamos a Santa Marta Y en Uchi Cuchi por todita la región Y por fin llegamos a Santa Marta Y por fin llegamos a Santa Marta ¡Ánimo, paisa! ¡Compadre, yo y Vega! ¡No se me agüite! Santa Marta, Barraquía y Cartagena Son dos peles que brotaron de la arena De esas estrellas del mar, del mar Caribe Que reposan a la orilla de la playa En el bello amanecer de su bahía Se refleja en Santa Marta su alegría Un hotel que su historia su hidalguía Su leyenda y llamó a su melodía Alcorita, disconete, magdalena, barraquía, la arenosa se levanta Alegría y cantaba su ambiente Y en la armonía de Colón Su pueblo encanta Con sentida, orgullosa y venerada Cantagena el héroe que está dormida Paraíso de piratas abrazada Hoy descansa feliz tierra querida En la costa del Caribe, tierra mía Hay palmeras de sal de fin arena Hay tres peles con luz de fantasía Santa Marta, Barraquía y Cartagena Visitar a Llamacú Santa Marta Conocer a Villaconcha Barranquilla Visitar a Bravo Mar Cartagena Santa Marta, Barraquía y Cartagena El cerro de la copa Santa Marta Y la punta de Betí Barranquilla Visitar a Bravo Mar Cartagena Santa Marta, Barraquía y Cartagena Mira Carlitos Visitar a Llamacú Santa Marta Conocer a Villaconcha Barranquilla Visitar a Bravo Mar Cartagena Santa Marta, Barraquía y Cartagena El cerro de la copa Santa Marta Y la punta de Betí Barranquilla Visitar a Bravo Mar Cartagena Santa Marta, Barraquía y Cartagena Música Música Y la punta de Betí Subtitel armor Y la punta de Betí Yo soy un muchacho flaco, finito y muy sabrosón A toditas las mujeres les conquisto el corazón Ellas me dicen a mí, el flaquito quebrador Cuando están enamoradas de este flaco sabrosón Porque soy pequeño y flaco y grande de corazón Tengo unos billetitos y mujeres a montón Amparito se muere, por ti Rosalvita se muere, por ti Estelita se muere, por ti Nerecita se muere, por ti Dulcerito se muere, por ti Cocorrito se muere, por ti Cuando paso por mi pueblo manejando mi cacharro Vi unas niñas bien lindas pa' echarlas conmigo a un lado Me gustan flacas y negras, gordas, chicas o bajitas Riqueñas, rubias, morenas, piscas, tuertas y feítas Porque soy pequeño y flaco y grande de corazón Tengo unos billetitos y mujeres a montón Amparito se muere, por ti Rosalvita se muere, por ti Doña Olivia se muere, por ti Y la Gogi se muere, por ti Lucerito se muere, por ti Crementina se muere, por ti Doña Ivonne se muere, por ti Doña Ilita se muere, por ti Y la nena se muere, por ti Once again Le hice un disco amarillo y con afecto y con cariño Le hice un disco amarillo y con afecto y con cariño Hoy esa noticia recibí, que hace pocos días me ha fallecido Hoy esa noticia recibí, que hace pocos días me ha fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Solo de aquí le pido, adiós allá del cielo A que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y lo llevé con él, allá en su santo reino A que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y lo llevé con él, allá en su santo reino Marilique era tan buena y todo el mundo la quería Marilique era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que la pena ha muerto en ella Para mí no existe la alegría, desde que la pena ha muerto en ella Yo como era su amigo, sincero y verdadero Solo de aquí le pido, adiós que está en el cielo A que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y lo llevé con él, allá en su santo reino A que recoge el alma de un ser que ha fallecido Y lo llevé con él, allá en su santo reino Wash your shoes, whoosh Y lo llevé con él Y lo llevé con él De Puerto Viejo te traigo yo El medallón que usaba un pirata De Puerto Viejo te traigo yo El medallón que usaba un pirata Pero en la casa se lo quitó A regalárselo a su muchacha Pero en la casa se lo quitó A regalárselo a su muchacha Y no pierdas la idea Ana María Que te llevo en avión Para salida Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel La playa aquí Y no pierdas la idea Porque es verdad Que nos vamos a gozar A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A ti de ti En tu luna de miel 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 Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Les garantizo que don Fidel Vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrá tener Pero nunca te da lo que yo te doy Y no pierdas la idea Y no pierdas la idea Ana María Que te llevo en avión Para salida Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Guayaquil Y no pierdas la idea Porque es verdad Que nos vamos a gozar A Bogotá Y si quieres también Podemos ir En tu luna de miel A Menequil Conocer Altyom Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sática, erótica Bailando se pone estérica, pálida, rébula, colérica Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sática, erótica Bailando se pone estérica, pálida, rébula, colérica Cuando le doy un beso, dice que bueno es eso Repíteme otro beso, mira que rico es eso Mujer de caderas mágicas, que mueve su cuerpo como máquina Mi amor parece una víbora, rítmica, trívola, carnívora Mujer de caderas mágicas, que mueve su cuerpo como máquina Mi amor parece una víbora, rítmica, trívola, carnívora Cuando la llevo a un baile, ella se vuelve loca Dice que tócame una, y luego tócame otra Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sática, erótica Bailando se pone estérica, pálida, rébula, colérica Yo tengo una novia en Mérida, biónica, sática, erótica Bailando se pone estérica, me gusta como baila esa mujer Y mueve como máquina los pies Me gusta como baila esa mujer Una güera gringa de gran, yo cosas así En San Antonio, Texas, serio me miraba Yo todo nervioso, pa' otro lado volteaba Pensaba que a la ruca, gordo le cuadraba Una americana de grandes cosas azules En San Antonio, Texas, serio me miraba Yo todo nervioso, pa' otro lado volteaba Pensaba que a la ruca, gordo le cuadraba Me habló en inglés, me dijo cuarillo un rey Yo le contesté, Aaron Andestay Me habló en inglés, me dijo cuarillo un rey Yo le contesté, Aaron Andestay Echó su mano al hombro, me dijo mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Y pensé que era la chota, dije ya me fregaron Echó su mano al hombro, me dijo mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Y pensé que era la chota, dije ya me fregaron Me dijo, vengo de parte del coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me dijo, vengo de parte del coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Por favor, mi señor Vengo de parte del coyote Y a Chicago Pero sí, parla mi francés Pero me lo dio, que te pasa hombre Me habló en inglés, me dijo What is your name? Yo le contesté, Aaron Andestay Me habló en inglés, me dijo What is your name? Yo le contesté, Aaron Andestay Yo le contesté, Aaron Andestay Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita me vas a regalar Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita me vas a regalar Porque ya llegó el verano Hasta el río debo ir Hasta el río más cercano Para el agua conseguir Porque ya llegó el verano Hasta el río debo ir Hasta el río más cercano Para el agua conseguir Y voy a llenar esta muscurita Con agua clarita que va en manantia Y voy a llenar esta muscurita Con agua clarita que va en manantia Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita me vas a regalar Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita me vas a regalar Porque ya llegó el verano Hasta el río debo ir Hasta el río más cercano Para el agua conseguir Y voy a llenar esta muscurita Con agua clarita que va en manantia Y voy a llenar esta muscurita En manantia Oh, come on ¡Suscríbete! Aquí les traigo esta cumbia que tiene rico vaivén Vamos todos a cantarla y a gozarla como es Porque la cumbia está buena y el ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar como la deben bailar Hay que mover las caderas, hay que voltearse y cruce con los pies Los giros que hacen las velas, pero enseguida al copal de la pollera Hay que morderse los labios, al mismo tiempo piropos de guiñar Y pa' ponerle emoción, en esta forma debemos de gritar Uy, 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 ya Uy, 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 ya Aquí le traigo esta cumbia Que tiene rico va y ven Vamos todos a cantarla Y a gozarla como es Porque la cumbia esta buena Y el ritmo de actualidad Y yo les voy a explicar Como la deben bailar Hay que mover las caderas Hay que voltearse y que cruce con los pies No girotearse en las velas Pero enseguida el compás de las colleras Hay que morderse los labios Al mismo tiempo pirocos de guiñar Y pa' ponerle emoción En esta forma debemos de gritar Wey, 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 ah Wey, 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 ah Le faltaba mirar la pure mother No te saques de chofer Aguas, salves el que pueda Órale, tócale que descodita Hay colegas que presumen Y se creen muy caritas Se viven echando mosca Y halagándose solitos Es que nunca se han mirado A un espejo de cerquita Pa' que solo se convenzan Y se les quite lo sangrita Condénzanse muchachitos Que no sirven pa' ganar Y todo lo que no sirve Es lo que mucha la taga Condénzanse muchachitos Que no sirven pa' ganar Que no sirven pa' ganar Y todo lo que no sirve Es lo que mucha la taga Condénzanse muchachitos Que no sirven pa' ganar Y todo lo que no sirve Es lo que mucha la taga Condénzanse muchachitos Que no sirven pa' ganar Y todo lo que no sirve Es lo que mucha la taga A ver tú Así no, Babilonio Por ahí resultaron otros Que presumen de patotas No puede ni con su vieja Y quiere joder con otra Recuerden mis chiquitines De lo que dice el refrán Perro que ladra No muerde Solo quiere apantallar Condénzanse muchachitos Que no sirven pa' ganar Y todo lo que no sirve Es lo que mucha la taga Condénzanse muchachitos Que no sirven pa' ganar Y todo lo que no sirve Es lo que mucha la taga Vamos al Rollies de Laredo Haga mi favor Me sirven otra La paga Don Emilio ¿Quién? Don Emilio Me estoy viendo una cosa En este pueblo No se puede tomar trago Porque hay muchos gotereros Que se la pasan los domingos Recorriendo no se les escapa Tiendas, cantinas ni graneros Hay un tal chevo, un vampiro Y un diablito, el tal baldo Y un pollito Los he visto muchas veces Que cuando ven que Adán Está tomando trago Se le pone compañero Pero no compra ni media Y dame trago Señor cantinero Aquí mi niño Que aquí no hay goterero Échale pollo Que esto está re bueno Aquí mi niño Que aquí no hay goterero Y llegó un chupe Tú sabes Y yo lo conozco Hombre estoy viendo una cosa En este pueblo No se puede tomar trago Porque hay muchos gotereros Que se la pasan los domingos Recorriendo no se les escapa Tiendas, cantinas ni graneros Hay un tal chevo, un vampiro Y un diablito, el tal baldo Y un pollito Los he visto muchas veces Que cuando ven que yo estoy tomando trago Se me pone compañero Pero no compra ni media Si va me trago Señor cantinero Aquí mi Jorge Que aquí no hay goterero Échale compa Que esto está re bueno Aquí mi Beto Que aquí no hay goterero Si va me trago Señor cantinero Aquí mi Anselmo Que aquí no hay goterero Oiga Beto Esteban Esto está re bueno Aquí mi Emilio Que aquí no hay goterero Si va me trago Señor cantinero Aquí mi Baldo Que aquí no hay goterero Esto le acabo Pa' que esto está re bueno Aquí mi Pollo Que aquí no hay goterero No hay goterero No hay goterero No hay goterero No hay goterero